Horóscopo de Libra para hoy, martes 17 de enero de 2023. En este momento no te guíes por las apariencias si vas a firmar un contrato importante, Libra. Vas a recuperar un dinero que habías prestado y no te lo acababan de reintegrar. Estás en medio de una situación en la que te propondrán un cambio o traslado de trabajo. Se te presentará una buena oportunidad para invertir y prosperar en tus negocios. Piensa tus palabras, di lo que debas decir pero con el tacto que te caracteriza. Evita el tono irónico, no conviertas tu conversación en una retahila de sermones. Deja que sea tu corazón el que decida en el amor, pero también escucha la voz de la razón. No te sugestiones por ideas negativas relacionadas con la persona que te gusta. Observa lo que has estado comiendo, tal vez allí esté la clave de tus dolencias. En tu salud, si has hecho muy bien tu régimen, te sentirás ágil y con mucha energía. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y recuerda que en Videntes.com tienes las tarotistas más fiables y recomendadas. ¡Gracias! ¡Gracias!